renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 143 sólo por hoy mi nombre es marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te simplifiquen te faciliten y te agilicen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti como tu familia tu hogar tu salud y esas metas personales que están todavía en el fondo del bucket list hoy es viernes de celebración estamos a 16 de agosto del 2019 y quiero hablar contigo de un tema precisamente relacionado a lo que estamos celebrando los viernes celebramos los resultados de la semana el resultado de eso que planificamos el domingo al comienzo de la semana si no sabes de lo que te estoy hablando porque eres nueva sé que hay muchas personas nuevas por aquí en este podcast los domingos invito a las personas que escuchan este podcast a hacer su planificación semanal la vamos trabajando día a día verdad con tu planificación diaria y el viernes empezamos a clausurar resultados a mirar cómo vamos y sobre todo a escoger qué nos vamos a celebrar nuestro cerebro necesita pequeñas victorias consecutivamente consistentemente especialmente si empezaste un hábito nuevo no te estoy diciendo que ya lograste la pérdida de peso total por ejemplo pero si te propusiste hacer ejercicio esta semana y lo hiciste vamos a celebrar ese resultado si tú te propusiste que esta semana ibas a trabajar con a sacar tiempo para empezar a trabajar con tu negocio y sacaste ese tiempo celebrar ese resultado si tenías en tu plan semanal que esta semana ibas a empezar a escribir tu libro fíjate que ninguno de esos son haber terminado mi libro haber terminado mi negocio haber terminado la meta de perder peso pero el haber comenzado algo es motivo de celebración de modo que si tienes algo que celebrar levanta tu copa con tu bebida favorita así sea un café así sea un agüita con gas así sea una copita de vino de champán de prosecco lo que sea que te guste celebrar un juguito de piña de manzana de naranja de lo que sea que te guste celebrarlo y hazlo como una especie de ritual convierte esto en un ritual de todos los viernes celebrarte algo no tiene que ser una bebida puede ser que tú te regales una manicura y esa manicura lleva el título de me estoy premiando por estas tres cosas que logré igualmente te digo si no has logrado nada si no has comenzado nada porque no planificaste nada y por lo tanto no tienes nada que celebrar pues en lugar de celebrar nos vamos a inhibir esta es la manera en que entrenamos a nuestra mente para las cosas que queremos lograr dijo abran lincoln que casi todas las personas son tan felices como preparan sus mentes para hacerlo ok entonces estamos preparando tu mente para ser exitosa para ser exitoso y la el éxito con frecuencia se relaciona a la felicidad el éxito muchas veces tendemos a pensar que soy exitoso si tengo mucho dinero soy exitoso si tengo qué sé yo éxito en el proyecto x o y o si soy un buen padre una buena madre tengo éxito si tengo una casa bonita o si tengo una casa grande o si mi casa tiene tal y cual característica o si tengo el carro tal más cual pues mira no esos son símbolos que muchas veces malinterpretamos con éxito y a veces las personas que más tienen también son las más que necesitan a veces están llenas de lujos o de cosas que aparentan ser equivalentes a éxito y están a un mes de la bancarrota están a un mes de quedarse sin casa están a un mes de quedarse sin dinero están a una nómina de no poderle pagar más a sus empleados y todo eso hay que considerarlo porque fíjate que hay personas muy prósperas económicamente y financieramente que viven felices independientemente de su prosperidad y se pueden quedar sin dinero este mes y empezar desde cero el mes que viene y eso no asemella en su en su actitud hacia la vida entonces esto de sólo por hoy lo traigo con todo el respeto verdad es el undécimo paso del programa de 12 pasos de alcohólicos anónimos y de narcóticos anónimos por si acaso no he estado en el programa pero personas muy cerca de mi corazón sí y me han hablado mucho de este programa conozco personalmente a una terapeuta que se dedica a trabajar con esta comunidad y he tenido muchas conversaciones con ella sobre este programa que me parece interesantísimo y este paso el paso número 11 si tú has estado en este programa pues sabes de lo que te estoy hablando este undécimo paso se llama solo por hoy verdad habla de que si vamos a suponer que estás trabajando una adicción al alcohol o una adicción a alguna sustancia o alguna conducta fíjate cómo entrenan la mente de la persona que está en recuperación en lugar de pensar que más nunca en la vida me voy a dar un traguito en vez de pensar que más nunca en la vida voy a usar el la sustancia x o y o la actividad x o y lo cual parece infinito y como es infinito pues yo no sé cuánto tiempo yo voy a vivir si esto si esto equivale a que no voy a volver a beber en 50 años o en 50 horas o en una hora o sea no sé de cuánto se tarda pues el la técnica de pensar solamente en cumplir la meta del día de hoy sólo por hoy no voy a tomar ese 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 vaso de alcohol o sólo por hoy no voy a usar la sustancia tal o sólo por hoy voy a dejar de comprar por ejemplo compulsivamente o solamente por lo haré otro día y tú sabes que yo he escuchado a mi esposo a veces cuando maneja llamadas de personas que están en crisis a punto de terminar con su vida o sea mi esposo trabaja con suicidas es una de sus especialidades y a mí me me parece bien interesante que a veces escucho a lo escucho a él hablando con sus estudiantes o en algún tipo de de lo que se llama un un role play cuando hace estos talleres donde hacen role play de como un terapeuta o como un familiar interviene con una persona en cierto tipo de crisis y a mí una vez me llamó mucho la atención que él él hablaba de la importancia que tenía lograr un acuerdo con la persona que quiere tomar una acción verdad esto lo saben las personas que hacen negociaciones criminales por ejemplo que negocian con criminales con personas que tienen rehenes o con personas que están ahí a punto de brincar el edificio o tomar alguna acción y el compromiso que que más importancia tiene es que piense en este preciso momento y en sólo por hoy o sea vamos a pensar sólo en hoy y parece gracioso pero es como es casi como si dijeras mira si tú quieres tomar esta decisión de aquí a una semana pues en una semana lo vuelves a pensar pero hoy estamos hablando de hoy yo no te estoy hablando de que te olvides de tu problema para el resto de tu vida de que te olvides de tu situación que va a desaparecer simplemente que hoy no tomes esa decisión sólo por hoy y qué tiene esto que ver con el tema de las metas y los resultados y la celebración de resultados cuando estés trabajando con un hábito que quieres instalar en tu vida por ejemplo en mi caso cuando yo pensé que me iba a tirar al cuerpo cuatro meses haciendo cardio todos los días cuando yo nunca he hecho cardio diario ni ningún tipo de ejercicio diario yo decía dios mío cuatro meses son un montón para una persona que nunca ha hecho cardio a diario pero lo único que yo pienso es sabes que no me voy a pensar en los cuatro meses voy a pensar más que en el día de hoy sólo por hoy me voy a comprometer hacer cardio ya me enfoco en cumplir de todas las cosas que tengo planificadas para el mes o tengo en agenda para la semana me voy a enfocar solamente en el día de hoy hay un pasaje creo que es bíblico o es un refrán creo que es un pasaje bíblico que dice cada día tiene su propio afán como que los pajaritos no no están afanados por la comida que van a comer mañana se ocupan de la que van a comer hoy y cada día verdad deja que cada día tenga su propio afán pues te lo estoy diciendo yo en arroz y habichuela ocúpate del día de hoy ocúpate en cuáles de las cosas que quieres lograr tiene una acción reservada para el día de hoy eso sí si te vas a enfocar en una acción reservada para el día de hoy quiere decir que ya tú pasaste por un proceso de organizarte verdad y pensar bueno para yo lograr la meta tal como en mi caso para yo perder las libras que quiero perder pues quiero perder cinco por mes quiere decir que las acciones que voy a hacer para que voy a tomar para que esa meta se cumpla son ejercicio diario alimentación baja en carbohidratos alimentación alta en proteína hidratación consistentemente pues cuáles son las acciones yo no voy a pensar en los cuatro meses un cará yo voy a pensar en las acciones que tengo que tomar hoy hoy viernes 16 de agosto cuáles son mis metas las que voy a hacer solo por hoy solo por hoy no voy a comer harina solo por hoy no voy a comer azúcar solo por hoy voy a hacer cardio una hora ya cuando cumpla eso me voy a sentir que ya cumplí y me olvidé forever de este reto mañana hacer otro día mañana tendré mi propio afán mañana me enfocaré en lo que quiero hacer mañana esa reflexión te invito a que la apliques a cualquiera que sea tu sueño a cualquier meta que te hayas establecido piensa en que es un día más hoy es el único día que tienes al frente el de ayer ya pasó el de mañana no cuenta porque no ha llegado piensa en qué acción vas a tomar hoy especialmente viernes 16 de agosto que estamos a 14 o a 15 días de que se acabe el mes de agosto necesita solo por hoy enfocarte en tomar acción sobre al menos una de tus metas el día de mañana traerá su propio afán así que solo por hoy quiero que me escribas y que me digas marisa solo por hoy y me digas lo que vas a hacer mándame un mensajito por el chat de instagram aquí te estoy dejando el enlace de instagram para que me busques o más fácil busca la aplicación de instagram busca renuncia feliz me da fallo me escribes un mensajito de texto diciéndome marisa solo por hoy blanco y me dice qué es lo que vas a hacer solo por hoy quiero que sea esa meta que te está dando mucho trabajo cumplir que te está dando mucho trabajo comprometerte y piensa que la vas a hacer solamente hoy y quiero que la hagas y me mandas un mensajito diciéndome que la vas a hacer y que la hiciste ok con esa reflexión me voy despidiendo este viernes entrando al fin de semana celebrando los resultados quiero que tengas resultados para la próxima semana si no tienes nada que celebrar hoy solo por hoy enfócate en qué es lo que si quieres celebrar la semana que viene y cómo lo vas a celebrar por el momento piensa en eso y nos vamos a enfocar ya mañana o pasado en buscarle fecha a esas cosas que quieres hacer para que de aquí al próximo viernes si celebre conmigo y si si está celebrando si eres de los que si está celebrando como yo salud que tengas un lindo fin de semana y recuerda solo por hoy solo por hoy vamos a celebrar mañana ya nos tocará hacer otra cosa que tengas un lindo fin de semana me despido por hoy y hasta la próxima bye